El 17 de agosto se celebra en México el Día del Médico Veterinario Subtecnista en conmemoración a la fecha en la que se fundó la primera escuela veterinaria en México y en el continente americano en 1853. René Omar Cobas Flores, titular del Rastro Municipal, nos habla un poco sobre su experiencia en este ramo de la medicina. Buenos días, estamos aquí, su nombre es René Omar Cobas Flores, médico veterinario subtecnista, actualmente trabajo, laboro en el Rastro Municipal como jefe del departamento. Pues sí, el día de hoy estamos festejando un año más, el 17 de agosto de 2021, el Día del Médico Veterinario Subtecnista. Para mí es un gran halago poder disfrutar este día y recordar todas las vivencias que hemos tenido para lograr tener esta carrera, los cinco años de estudio. Y hace una pequeña remerda desde la mañana este día de todo lo que hemos vivido en armonía con los animalitos, trabajando, pensando en cómo nosotros desde muy pequeños nos interesamos por escoger esta carrera, esta notable carrera, lo que es el médico veterinario. Y pues darle gracias a Dios, gracias a Dios que nos dio la oportunidad. Y comentarles que es una de las carreras más nobles y más bonitas porque tenemos muchas satisfacciones cuando tenemos buenos resultados. Lo más importante es contribuir al bienestar animal, a muchas áreas donde nosotros podemos participar por nuestro país, por nuestra gente, por nuestro mundo en general, tanto en la salud pública animal, en la nutrición, en el bienestar animal en forma general, de todas las especies. Inclusive también, trabajamos también para producir alimentos sanos, inocuos, que van destinados al consumo humano. Nuestra carrera es muy, se diversifica en tantas cosas. ¿Cuáles han sido sus principales retos como médicos o tecnistas? Bueno, creo que los principales retos es estar siempre a la vanguardia y tratar de cumplir o sentir la satisfacción de dar un buen servicio a los seres vivos, en este caso a los animalitos, y por qué no a los dueños de estos animalitos.